Bueno gente, hoy día vamos a hablar sobre Vol'jin, sobre cómo es que este personaje, este troll que tantos también aman, va a seguir siendo importante en Battle for Azeroth y su historia va a continuar, siendo aún así que él ya murió a los comienzos de WoW Legión. Como sabemos, en la Blizzcon dijeron que estaríamos explorando la historia de Vol'jin, aunque él esté ahora mismo en una literal urna. Lo que ellos dijeron y publicaron oficialmente fue lo siguiente. Mientras explores estas nuevas tierras, también participarás en las historias de algunos de los héroes más emblemáticos de Azeroth y líderes de la Horda y la Alianza, incluidos Jaina, Thrall, el rey Anduin Ryn y la jefa de Guerras Silvanas. También hay una historia más que nos hemos terminado de contar. Mientras los jugadores de la Horda viajan a través de Sandalar y se comunican con los antiguos espíritus Loa, es posible que obtengan una nueva percepción del destino de Vol'jin, el jefe de guerra caído de la Horda. Con eso nos quedamos bastante cortos, ya que no nos dicen realmente casi nada, prácticamente nos vamos a estar comunicando con los Loa por una u otra forma y así aprender un poco más sobre Vol'jin. Pero recientemente, Jesse Cox hizo una entrevista con Ion Hacicostas, el director de World of Warcraft, y en esta dijeron lo siguiente. Is Vol'jin in a flask or like a bottle that Thrall keeps with him? Not literally, no. Is he keeping a bottle flask with him? No. Okay, so Vol'jin, at last we checked, Vol'jin's dead. Vol'jin was cremated on a funeral pyre. Yes. That means he's Ash. But he's a troll, so he can like be a spirit. He can be both. Okay. But his physical manifestation is basically a pile of ash that's in a funerary urn. And so when we have a slide of, you know, these are the heroes of Azeroth whose stories we'll be exploring. You got Jaina, you got Thrall, you got Sylvanas, you got Anduin, and then you have this urn just cradled in Thrall's hand lovingly, you know, one former warchief to another. That's how it goes. In all seriousness, Vol'jin, yes, they're almost certainly as powerful a shaman as he was, his connection to the voodoo, his connection to the loa, we likely have not heard the last from his spirit, and maybe some insight that he can shed on the situation we're in now. Yes, especially... Como acaban de escuchar, descubrimos que Vol'jin se encuentra literalmente en una urna, la cual es llevada por Thrall, lo cual encuentro también bastante tierno. Físicamente no lo veríamos al querido Thrall, pero es posible que lo veamos en un nivel espiritual, dado que su conexión con los loa y el voodoo eran realmente fuertes. Como mismo Ion dijo, probablemente no hayamos escuchado lo último sobre su espíritu, o sea que es realmente probable que Vol'jin aparezca durante la historia de Battle for Azeroth, en una forma u otra, probablemente como espíritu, y nos ayude o cuente cosas que nosotros realmente necesitemos saber para poder llevar esta guerra adelante. Una cosa, pero queda realmente interesante el aire que es lo que me ha hecho a mí hacer este video hoy día, y eso es sobre Wonsamdi. Antes de la Blizzcon 2017, nosotros todos especulábamos que la historia de Vol'jin iría a continuar, dado que lo habían insinuado varias veces en distintas entrevistas, se había atamaneado una montura de un Raptor, el tema de cultiras que podría ser el posible siguiente continente y finalmente una nueva novela que estaría hablando todo sobre los Troll. La teoría más fuerte en este momento era que el loa Wonsamdi fuese a tomar un rol muy importante en esta historia, dado toda la historia que había compartido con Vol'jin, cuando durante los sucesos de Breath of the Lich King, el loa Wonsamdi se unió a Vol'jin y los lanza negra para derrotar a Salasane. Lo curioso acerca de Wonsamdi es que él es el loa quien controla los espíritus de los muertos, y su templo se encuentra en Nazmir, en Sandalar, justo el continente que estaremos casualmente visitando. ¿Y qué se imaginan ustedes? Blizzard ya nos confirmó que Wonsamdi tomará un rol muy importante en la historia de la nueva zona Nazmir en Sandalar. Así que sobre la historia de Vol'jin nos podemos esperar a aprender realmente un montonazo, a que él se comunique con nosotros de distintas maneras y probablemente hasta en una forma de espíritu. Probablemente con la ayuda de Wonsamdi podremos contactar con nuestro antiguo jefe de guerra para que nos pueda ayudar en esta lucha contra la alianza. Y quizás nos traiga un poco más de sentido hacia su muerte, que muchos dicen que fue tan simple y que no luchó por sobrevivir. Quizás nos cuente mucho más al respecto y también la pregunta que todos nos preguntamos por qué decidió hacer a Sylvanas la siguiente jefa de guerra. Pero bueno gente, eso es todo lo que sabemos sobre Vol'jin hasta ahora. La verdad tendríamos que esperar hasta Battle of Ashroth para ver qué se nos viene, pero como pueden ver muy, muy interesante lo que se está por venir. Pero bueno gente, si os gustó este video denle a me gusta, compártanlo con sus amigos, comenten que quieren ver el futuro, suscríbanse para más videos, y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!